Tenemos información en vivo porque un hecho alarmó a los vecinos de la victoria. Un sujeto, véanlo allí en imágenes, atención, lanza a su perro desde un tercer piso. Los vecinos en realidad en un momento claro, no sabían lo que ocurría, pero inmediatamente fueron a rescatar a este perrito. ¿Cuál es el último minuto? Melisa Rodríguez nos trae información. Así es, buenas noches Marisol y a todos los televidentes, tal como lo cuentas, indignantes imágenes las que vemos en nuestra pantalla. Una perrita fue lanzada de unos 10 metros de altura, desde la azotea de un mercado en la victoria, el mercado 3 de febrero. Un sujeto en aparente estado de ebriedad, por lo que hemos averiguado con los efectivos policiales de la comisaría de Apolo, donde me encuentro aquí en la victoria. Bueno, este sujeto identificado ya, se está identificado, su nombre es José Armando Vega Chumpitás, de 41 años, repito, en aparente estado de ebriedad. Lanza a una perrita, una perrita cuyo nombre también ya se conoce, Skyler, que ha sido conducida, por supuesto, a la unidad de cuidados intensivos, porque estaría policontusa. La perrita tiene también comprometidos algunos órganos, es lo que nosotros hemos podido recoger del médico que llegó hasta esta dependencia policial para llevarla a que pueda pasar estos exámenes médicos correspondientes. Los vecinos están indignados, fueron ellos precisamente quienes rescataron a este animalito y lo trajeron a la comisaría para que reciba la atención médica oportuna. La perrita estaba prácticamente desangrándose en el piso, la habían lanzado desde 10 metros, repito, tercer piso aproximadamente, desde la azotea de este mercado. Y bueno, quedó tan mal que los vecinos se apiadaron de ella, la trajeron acá y ahora sabemos que ya está pasando la revisión pertinente. Los vecinos manifestaron esto ante nuestras cámaras, ni bien conocieron el estado de la perrita. Vamos a escuchar a los vecinos. A mi hija le han mandado un video, mi yerno que está trabajando, y ha venido mi yerno, justamente han ido para que acudan al perrito. Ya no la han encontrado, la habían acudido ya acá desde la comisaría de Apolo, que había ido el comandante, todos habían acudido. Ya justamente la han traído a ese patán. ¿Qué se puede decir? Ni tiene nombre ese patán. Hay que unirnos para que no lo suelten, para que hagan la justicia a ese animal, para que no lo suelten de acá. Esto, Marisol, sin duda nos hace acordar cómo la violencia de estas personas puede ser tan cruel con los animalitos. Y esto es maltrato animal, que está castigado hasta de 3 a 5 años de cárcel. Nosotros vamos a conocer el diagnóstico actual, porque estamos con toda la expectativa de saber en qué estado se encuentra la perrita. Vamos a escuchar al doctor. Dolor a nivel abdominal y sangrado por la boca. El cárcel de la vista está con pronóstico crítico, está con saturación baja, dolor abdominal, y no puede caminar de manera correcta. Se le está haciendo la atención de vida acá en el área de cuidados intensivos de Animal Sur con 24 horas. Le estamos haciendo la ecografía, le vamos a hacer unos rayos X y un examen de sangre. Llamo a la fiscalía y a la policía, que por favor sigan el caso. Para que este infeliz reciba la proyección preventiva que requiere. No podemos dejar que haya más maltrato animales como la que sufrió Skyler ahora y antes Dashi. Muchas gracias. Desde acá, Marisol, nos sumamos al pedido de justicia para Skyler. Y que por favor la puedan salvar y que este sujeto pueda ser castigado con todo el peso de la ley por lo que ha hecho. Así es, Melisa, terrible lo que ha sucedido. Y como decía la vecina, este sujeto no tiene nombre. Y ojalá le caiga el peso de la ley por haber hecho esto con esta perrita Skyler, que como dice el veterinario, está con un diagnóstico crítico en estos momentos. Gracias, Melisa, por este último minuto desde la victoria. Terrible. Un ciudadano...